Va a empezar a mezclar tanto el agua de rosas como el gel de la aloe vera. El día de hoy con esta savila y estas hermosas rosas rojas, te voy a enseñar a preparar un espectacular tónico para embellecer tu piel. Así que manos a la obra. Y por acá tengo mis rosas rojas y lo que usted va a hacer es que va a tomar sus rosas y mire, les va a sacar el pétalo de esta manera. Mientras voy sacándoles el pétalo, les voy contando los beneficios de los pétalos de la rosa. Ustedes sabían que es súper astringente, es hidratante y aparte de eso ayuda a rejuvenecer. Bueno, por acá yo tomé cinco rositas, usted va a tomar la cantidad que quiera. Yo generalmente hago agua de rosas para casi dos meses. Luego de que usted tiene aquí sus rosas, lo que usted va a hacer es que las va a lavar súper bien. Luego de haberlas lavado muy bien, las vamos a escurrir, yo estoy escurriendo mal, las vamos a escurrir por aquí. Y vamos a hacer un proceso que se llama ponerlas al baño María los pétalos. Tengo una olla con agua que está caliente, está hirviendo y lo que usted va a hacer es que usted va a tomar un recipiente transparente de vidrio que es con el que se va a hacer el baño María y lo va a poner por dentro y va a poner los pétalos de rosa ahí, de esta manera. Y a estas rosas rojas les vamos a poner dos tazas de agua destilada. La cantidad que yo le voy a poner son dos tazas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el agua destilada o por qué no puede ser con agua normal? El agua destilada, ya les voy a mostrar, miren por acá, el agua destilada, miren cómo viene. Esta agua destilada es económica. La diferencia del agua destilada al agua normal es que esta agua la sacan por medio de un proceso químico. ¿Y qué es lo que hacen? Ustedes saben que el agua de la llave trae minerales, trae cloros, trae químicos y esta agua por medio del proceso hacen que salga más limpia y que salga con menos de esos materiales químicos. Esta agua, aparte de todo, es muy utilizada en el campo cosmético para hacer perfumería, para hacer cremas, para hacer de todo. Entonces, usted va a dejar los pétalos aproximadamente por unos 30 minutos al baño de María. Vamos a empezar con el proceso de la sábila porque este tónico no es solo de rosas, es potencializado con sábila. Así que ya nos vemos. Volvimos con la segunda parte de nuestro tónico embellecedor para la piel. Y por acá yo tengo mi sábila y lo que vamos a hacer es que le vamos a sacar el cristal de la sábila de la siguiente manera. Y yo voy a usar más o menos esta cantidad de sábila. No se les olvide que ustedes deben poner la sábila desde la noche anterior a que le salga todo el alcibar, que es ese líquido amarillo que probablemente nos puede ocasionar algunas alergias. La sábila ayuda a la regeneración celular para que se vea la piel renovada, radiante, tiene antioxidantes que van a ayudar a frenar el envejecimiento prematuro. Además, evita la obstrucción de poros y esto hace que ayude a mejorar el acné. Y combinado con el agua de rosas que estamos preparando, pues es un tónico espectacular. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner a licuar nuestro gel de aloe vera sin agua, así solito. Y listo. Esto es una licuadita rápida. Lo que vamos a hacer con el gel de aloe vera es que lo vamos a colar por aquí. Listo. Así nos ha quedado nuestro gel de aloe vera y vamos por nuestro tercer y último paso, que es la combinación de los dos productos. Y les voy a explicar cada cuánto, cómo y lo mejor de todo, qué beneficios trae este tónico para nuestra piel. Así que ya nos vemos. Y volvimos a nuestra tercera y última parte de nuestro espectacular tónico para embellecer la piel a base de agua de rosas. Miren, por acá, ya después de media hora, estuvo nuestra agua de rosas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir a colar nuestra agua. Ahora vamos a dejar enfriar nuestra agua de rosas y cuando esté lista vamos a mezclar con nuestro gel de aloe vera. Lo que usted va a hacer es que usted, mire, va a empezar a mezclar y miren cómo lo van a guardar y cómo se lo van a poner. Lo que yo hago usualmente es que, miren, como yo hago dos tazas, entonces yo voy a guardar esta cantidad en la nevera y yo cargo un spray pequeñito. Usted vaya y consígalo en el Family Dollar, en el Dollar Tree. Y acá este lo voy a llenar. Y miren lo práctico y lo chévere que es. Usted lo va a mantener en la nevera y cuando salga a su trabajo o vaya a algún lado, usted simplemente lo pone en su bolso y en las tardes, cuando usted se quiera refrescar de un día muy caluroso o quiera sentar su maquillaje, usted simplemente mire. Y así usted se va a refrescar toda la cara con este tónico que le va a encantar. Bueno, mis amores, esta es la receta del día de hoy. Espero que les haya encantado y que les sirva muchísimo como me sirve a mí. No se les olvide seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como marielenasuarez40 en Facebook e Instagram. Y marielenasuarez en YouTube. Los quiero mucho y nos vemos pronto. Chao, chao.